Otro encierro para el cementerio de San José, si lo ve, vamos a ver si los demoran. ¡Muerto! 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 Ronald Steven Gutierrez Hoyos. ¡Uy! Rumbo al cementerio de San José de Sileiro. Vamos a ver si los llegan a entrar. martes 7 de julio de 2020 otro muerto hace unos 20 minutos enterraron otro y vamos a ver qué va a pasar aquí porque a los anteriores al anterior lo dejaron allá afuera y no duraron 23 minutos para dejarlo entrar vamos a ver este y al último entró a toda la gente la boceta nos va a tapar aquí la la visibilidad ubicaron un poquito más de la esquina ahí entró la ambulancia general y vamos a ver esta no tuvo ningún problema entró derecho y vamos a ver si entran 10 personas no iba todo el mundo corriendo esta no tuvo ningún inconveniente niños también van a ir niños adultos y entraron todos ya se han suavizado en el cementerio después de este corrí ahí para que se reciben la puerta si lo decidiste del parón cierro sencillo rayita entierros en siloé cali colombia sudamérica